El tema de hoy está bueno, está fuerte. Una mujer que ya no se viste bonito, que su marido no le dice que linda está, que no se arregla, y viene Pepito de los palotes y le dice, qué bonita te ve, y ahí mismo se le aflojaron los panties. Va a venir otro que te lo va a hacer como te gusta y te vas a ir. Mami, pero es que tú... No, todo el mundo tiene un monjeo, un tigre como yo. Qué falta de respeto. Tigre tengo yo, de la malancia. No lo exhibimos. En esa parte somos más inteligentes porque no se entera nadie. Tenía un amante. La pariente acaba de salir del chat. Eso es lo que duele cuando involucra sentimientos. ¿A ti qué te importa si eso no es jabón que se gasta? Papi, apaga el televisor ahora mismo. Si tú tuvieras un amante, ¿cómo tú le pusieras en tu celular? Porque lo dice tu madre. ¿Qué? ¿Quién soy yo? Bienvenidos, mis amores, a otro episodio de Porque lo dice tu madre. Yo soy Camila Grivitei. Yo soy Tate Grivitei, más conocida como la mamilover, la madre de esta criatura. Por eso el podcast es Porque lo dice tu madre. Yo también soy madre. Yo también soy madre. Almita y Aurora yo le digo Porque lo dice tu madre. Así mismo, para que hagan caso. Mis amores, bienvenidos a otro episodio. Gracias por estar aquí con nosotros. No olviden suscribirse, denle a la campanita, comence, denle a like. Compartan este podcast. Compártelo con toda la gente que ustedes quieren, que ustedes conocen y con los que les cae mal también. Si no les gusta, pues también compártelo porque así les desgracias la vida y se lo mandas. Miren, mis amores, el tema de hoy está bueno. Está fuerte. Mujeres, mujeres que están pensando en ser infiel. Mujeres que están siendo infiel. Ahora mismo, a quien tú conoces que está siendo infiel, llámala ahora mismo y dile, espérate un momentico y antes que vayas a hacer nada, ven a ver este podcast. El tema de hoy es, ¿por qué las mujeres pegan cuernos? ¿Por qué son infieles? Mami, ¿por qué pegan cuernos? Porque son panty calientes, panty flojos. Bueno, para sacar panty flojos y panty calientes. Mira, yo no me voy a hacer la santa. Yo he sido infiel. Pero en mi pasado, cuando yo era una niña, bueno, una niña no, cuando yo era una jovencita que no sabía si me gustaba Pepe o José. Entonces yo tenía mis dudas. Entonces le dio un beso a Pepe y un abrazo a José. Todos en su momento, aquí que muy pocas se pueden dar de castas y vírgenes, todos en su momento hemos cometido... Tenido un desliz. No digo que no. Todas en su momento, en su juventud sobre todo, porque uno no sabe lo que quiere en su juventud, tú no sabes lo que quieres. En tu juventud, ay, este niño tiene los ojos verdes, este niño tiene los ojos azules, este niño tiene los ojos verdes, este niño tiene una sonrisa linda. Entonces en la juventud, todos los muchachos, uno no está mirando, cuando uno es joven, cuando uno es un adolescente, tú no estás mirando ni los sentimientos, ni el corazón, ni el valor de la persona. Tú estás mirando, que mire esa que lindo sonríe, mira qué dientes más lindos tú tienes, mira cómo se peina para el lado. Y eso es lo que uno... Y los errores que uno comete de... No es errores, es la vida, no es errores, somos humanos. Pero el tema de hoy es, ¿por qué una mujer casada, con hijos, madre de familia... No estamos hablando de lo que te contaré juvenil. Exacto, no estamos hablando de tus deslices juveniles, estamos hablando de por qué una mujer con todo esto, con una familia hecha, con su esposo, con sus hijos, una casa, quizás hasta un negocio, ¿por qué llega a ser infiel? Y vamos a dar esa respuesta. Yo creo que llega a ser infiel, miren otras palabras, porque está obstinada. Bueno, hay varias razones para eso. Y yo creo fielmente que es una mujer que está cansada de la monotonía, una mujer que quizás su marido, cuando se van a la cama, uno se dobla para la derecha y el otro para la izquierda, y bien, gracias, una mujer que ya no se viste bonito, que su marido no le dice que linda está, que no se arregla, y viene Pepito de los palotes y le dice, qué bonita te ve, y ahí mismo se le aflojaron los panties. A mí me cayó. El matrimonio o la relación es de dos. No existe una relación de una sola persona. Esa es de dos personas. Por tanto, lo más importante de la causa de estos problemas es la comunicación. Cuando no existe una comunicación entre la pareja, empieza a resquebrejarse y empiezan a tener los problemas. Si tú no eres abierto y no le dices a tu esposo o a tu pareja, mira, a mí me gusta así, o me gusta asado, o me gusta que me pasen la mano por aquí, y existe esa intimidad, en este caso en el sexo, va a venir otro que te lo va a hacer como te gusta y te vas a ir. Por otra parte, si tú no hablas con tu esposo y tú le dices, mira, a mí no me gusta que tú cocines, porque ahí peste en la comida, y no me gusta que cocines adentro de la cocina, prefiero que cocines afuera. Si tú no tienes esa comunicación de hablar de lo que te molesta o no te molesta, tanto él contigo como tú con él, ahí empiezan los problemas. Y yo sé que muchas personas están con su pareja por comodidad, por el tiempo, por los años. Por el que dirán si nos divorciamos, la sociedad, la familia. Yo personalmente, mami, yo creo más que es cuando se pierden los detalles. Puede ser, pero espérate, aquí nos estamos enfocando solo en la mujer, pero ahora vamos a hablar de otro punto, y es, el hombre hace lo mismo, el hombre hace lo mismo. Ahora, la diferencia es que el hombre, por la tradición, por el machismo, por todo, se ve bien que lo haga. Es más, para el hombre es un ego, un triunfo, un aquello para abonearse con la amante, con la querida, con la novia, con la que esté, por el mundo entero. Y la mujer, sin embargo, no lo hacemos, no la exhibimos. En esa parte somos más inteligentes, porque no se entera nadie, pero no quiere decir tampoco que esté bien. Ay, pero yo no sé si yo, quizás aquí, esto sería un poco machista lo que voy a decir, pero a mí se ve tan raro cuando una mujer, así con familia y todo, es la que engaña. Porque tenemos la sociedad, ¿no? Si el hombre lo hace, está bien, y si la mujer lo hace, es un pecado mortal. Y yo creo que si los dos lo hacen, está mal, está mal, porque si tú no sientes nada por esa persona, ya están amigos como siempre. Pero bueno, el tema de hoy es por qué las mujeres pegan cuernos. Tú dices que es la comunicación, yo digo que es cuando se pierden los detalles en una relación. Cuando una relación, ya tu marido, si está adaptado a regalarte flores todos los jueves, si ustedes están adaptados una vez al mes a ir al cine, ustedes solitos y tener un date, cuando todo eso se empieza a perder y hay otra persona dándole vueltas, señoras, no se vayan a pensar que porque una mujer tuvo hijos, que porque una mujer está casada, siempre hay uno que te mira. Siempre hay uno que te acecha, siempre hay uno que va a Lovely Roses y te va a traer una rosa que te va a enviar Erika para que tú se la mandes. Siempre hay uno con unos detallitos extra que te van a enamorar, y bueno, los detallitos de Lovely Roses que son hermosos, con su gocito, con su corazoncito, son rosas preservadas. La verdad que se pasa, lo hace muy lindo, aparte tiene un precio espectacular y ella te lo envía a tu casa, te lo envía a donde tú quieras. Y hablando de nuestros sponsors, mami, hoy somos Team Morado, como pueden ser, como mi gente de 15 by San Román, mis amores, en mis 15 by San Román, ustedes van a pasar un tiempo excelente, ellos te hacen toda tu sesión de fotos, tus álbumes, miren, ustedes lo van a amar, de verdad que sí, así que se los aconsejamos muchísimo si tienes una próxima quinceañera por ahí, mis 15 by San Román y vayan a festejarlo en familia. Así mismo, y ellos son Team Morado y nosotros Team Morado. Seguimos, mamá. Continuamos. Continuamos. Miren, yo personalmente creo que una mujer pega cuernos cuando les dije, hay otro circulándole. Señores, yo, miren, esto nos pasó a mi mamá y a mí en diferentes años, en diferentes épocas, pero yo estando embarazada recibí mis piropos. Así mismo, y yo también. Y en el 10 se escapó uno ahí a decirme, y yo obviamente se lo dije a mi marido. Y yo embarazada igual. Así que hasta embarazada, mis amores, uno puede ser infiel. Embarazada el hermano de Betty, mi amiga, tirándome los perros. Bueno, yo embarazada con un barribón de siete meses, un XYZ, que estuvo en mi pasado, pretérito pluscuamperfecto, me escribió, me dijo que qué linda estaba, que no sé qué yo, pero Dios mío, yo no me veía linda porque yo tenía una nariz de aquí y aquí, una barriga de aquí y aquí, unos pies que eran así. Y fíjense como hasta el morbo de estar embarazada, te pueden levantar a la mujer embarazada, así que póngase para su cartón. Así mismo. Yo pensaría que un hombre, cuando va a ser infiel, busca una mujer quizás flaquita, con el estómago, las tetas, pero no, hay mucho más en la mujer. Es que la mujer se involucra más sentimentalmente. La mujer no solo busca el sexo, la mujer busca, nosotros, los hombres son como los animales, los hombres te ven y ellos ya, ya te vieron dentro de la ropa, te quitaron la ropa, ya te vieron, ya el morbo de ellos, ya están ya caminando. Las mujeres no, las mujeres necesitamos esa palabra bonita, ese cariño, ese al oído. Es decir que si viene un italiano, ahí mismo caíste. Ahí mismo, si viene un italiano, perdieron. Señores, los italianos son los románticos, los... Así como las colombianas para los hombres, que ellas son la candela. Yo si le tengo miedo a alguna, es a las colombianas. Más, ¿y cómo tú vas a decir eso? Que seguro tenemos mucha audiencia colombiana. No, no importa, no importa, no importa. No, es que son muy bonitas. Exacto. Son muy bonitas, son sexy, y aparte, como dicen por ahí, tienen el canto de la sirena. Así que enrollan, ahí enrollan. Enrollan. Y los hombres, los italianos, los italianos. Los italianos, eso sí. Está dura por esos italianos, mi amor, ¿ok? Los italianos son muy fuertes. Pero a nosotros las mujeres lo que nos gusta es que no es tanto el sexo, claro. El sexo es algo especial. Yo no creo que una mujer es infiel por el sexo. No, no, no. No empieza por el sexo. Yo no creo que una mujer es por el sexo. Tú con Veno tú no vas a ver si es buen palo o mal palo. Vamos a empezar por ahí. No, yo no creo que... Yo sinceramente creo que una mujer busca la falta de atención que tiene en su casa, el sentirse bonita, el sentirse querida, hasta escuchada. Exacto. Cuando viene a ver lo que tiene al lado tuyo es un trapo. Pero te encuentras a este muchacho que es más bonito o es más feo, pero te habla bonito. O sea, todas estas cosas ayudan a que una mujer diga, caramba, yo voy a ser infiel. Así mismo. Porque en definitiva, en primer lugar, yo les voy a recomendar a ustedes lo que siempre les digo. Acuérdense que la mamilova les da el mejor consejo. Ustedes arranquen ahora mismo para Dign Style y le dicen a Dianita, que vienen de parte de nosotros, de Cami y de la mamilova, y le dicen, mira... Ponme nueva de paquete. Ponme nueva para que mi marido vuelva a fijarse en mí. Después pasa, por supuesto, por seguir mal y por seguir con Melly para completar su cirugía. Miren con... Tienen que ver algo, y si están un poquitico mal de la cabeza, también se van para allá, para Dynamic Psychiatric, que Paty los pone, mira, en hotel, le da su pastillita para relajar. Así que ya tienen el combo completo para estar físicamente bien y activas. No, y en Dign Style, mami, ¿te acuerdas cuando yo me puse el yeso? Ellos tienen ahí un tratamiento de yeso increíble. Cuando vayas a tener una fiestecita o una cosita, o quieres verte más sexy en tanguita, usted se pone este y eso... ¿Cuánto tiempo lo puse? Dos días, yo me lo puse 48 horas antes. Y te chupa todo el líquido. Y hace una cintura. Obviamente todo eso vuelve, ¿no? Esto es un falsejeo que uno hace, pero increíble. Es solamente para los que no van a Vision World y no se ponen espejuelos, que puedan ver que esto es una cintura chiquitica. Por cierto, que en Vision World, mis amores, también aceptan todo tipo de seguro. Así que vaya para allá a hacer sus exámenes. Y de paso se compre unas gafitas Cartier, Gucci y bonitillas. Mami, retomando el tema. Retome el tema. Y aquí tenemos que hablar de nuestros sponsors, porque lo más importante de todo esto es que ustedes sepan a quién nosotros usamos. Ustedes saben que a ustedes les gusta saber qué es lo que usa la Mami Lover y Cami. Entonces nosotros les damos todos nuestros tips. Entonces, ¿cuál es la pregunta que viene ahora, producción? ¿Por qué crees que no nos toman en cuenta? ¿Es físico o es emocional la cosa? ¿Por qué no nos tomarían en cuenta? Las dos cosas. Sí, yo también pienso que son las dos cosas. Yo también pienso que son las dos cosas. Si tú te descuidas... Uno no se puede tirar a morir. Exactamente. Yo... Usted no se puede tirar la soga de antes. Yo lo hablé ya una vez en una entrevista que tuve y mi esposo tuvo un desliz. Mami, ¿por qué tú tienes que hablar de ese ángel caído del cielo que es mi papá? Él tuvo un pequeño desliz. Sí, el ángel caído del cielo. Pues mira, se cayó y se rompió la cabeza. Mami, eso fue un error del pasado pretérito, Pulo Juan, perfecto. Así mismo, pero... ¿Pero por qué? Ok. ¿Fue físico o fue emocional? Ahí te digo las dos cosas. Yo estaba... Fue cuando tú empezaste a abrir el canal de YouTube y yo estaba todo el tiempo contigo. Escucha eso. Hasta ahora los cuernos me los pegan a mí. No, yo te digo. A ti a mí me ha tocado todo. A ti te echan la culpa de tu ocaso. Seguridad, me están pegando los cuernos la culpa a mí. No, pero no es que te estoy pegando los cuernos. Te digo que es así. Yo reconocí. Yo cuando hablé con tu papá, reconocí mi parte. Y segundo, también yo me descuidé. Yo, señora, que ese tema vamos a hablar después. Yo he perdido casi 100 libras. Ha perdido una gente casi. Yo he perdido casi 100 libras. Ha perdido otro ser humano. Y yo me descuidé porque ya uno piensa ya en la monotonía. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y cuando tú te descuidas y viene cualquiera y le dice, ay papito, pero qué lindo tú te ves, pero qué bien tú ves. Ahí mismo lo perdiste. Y así mismo pasa al contrario, con el hombre a la mujer. Si tu marido ve que tú te ves descuidado, te ves desaliñada o algo, viene otro que te va a ver atractiva porque ve otra cosa en ti que él no ha visto hasta el momento, porque él está en lo suyo y porque la relación se ha enfriado. La relación se vuelve monótona. Y las mujeres, como ya dije en un momento, ¿quién engaña más, los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? No, estamos iguales, mi amor. ¿Dónde tú viste eso? ¿En dónde usted vio eso? Producción aquí está diciendo que sí también. Estamos iguales. Yo no conozco tantas mujeres que han sido infiel, mami. Sí, sí, sí. Mami, pues tus amigas son pantiflojos. Camila, tú no lo conoces precisamente por eso tú lo dices, porque las mujeres saben hacer las cosas. El hombre se vanagloria de ese éxito de tener otra. La mujer le da pena, le da vergüenza, no quiere que se entere. La mujer no lo dice. No, no, no entere. Yo me enteré. Ay, por tu madre, no vayas a decir nada, señor. Yo me enteré. Yo me enteré que una que es pariente de la familia tenía un amante. La pariente acaba de salir del chat. Tenía un amante por no sé cuántos años y yo todavía estoy en shock. Tú debes saber quién es porque no te lo he contado. No, 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 mira. La mujer es mucho más discreta. Por eso es que también no te enteras y no lo sabes, pero yo estoy segura, todas las que ustedes están sentadas ahí que están viendo este programa, díganse interiormente y díganse, yo no tengo razón. Ustedes deben estar diciendo, es verdad, yo también lo estoy haciendo. Ay, mami, ¿cómo tú vas a decir eso de nuestra audiencia tan educada y fina? Estarán finas y educadas, pero también son humanas. ¿Entiendes? Entonces yo... ¿Tú estás siendo infiel? No, yo no, yo no. Entonces, no puedes decir eso. No, pero estamos 50%, Cami, 50%. ¿Tú estás diciendo que están guardadas en el closet? Guardaditas en el closet, bien guardadas, con tres llaves y cuatro candados. ¿En el closet de Closet Detail? A mí, mami, mami, el closet de Closet Detail. Es la culpable de que están todas estas mujeres engañando a los maridos, están metiendo el closet de ellas. Señores, recuerden que en el closet de Closet Detail te hacen el closet de tus sueños. Es el lugar donde tú te puedes maquillar hermoso. Es el lugar para poner tus carteritas, tus zapaticos, es en Closet Detail. No, mami, yo sigo pensando que las mujeres no... El porcento no es tan alto como lo son. Mami, los hombres es una cosa... El hombre le gusta echarse a las mujeres. Él le gusta coleccionar esta mañana, esta otra, otra. Eso es ventaja. Nosotros las mujeres lo que hacemos es que cuando nos interesa una pareja, es una relación... La mujer no cambia tanto de pareja como el hombre. Él no puede estar con una hoy, con otra mañana, con otra... Él no es lo mismo, es lo que le interesa a él, lo de él. Ese momento, las mujeres somos más sentimentales y cuando tenemos un amante, ¿por qué tú te enteras de que, ay, fulalita fue el amante vengadito por 30 años? Fulalita fue... ¿Cuándo ustedes han oído que un hombre fue amante a una mujer por 30 años? ¿Puede pasar? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, fíjate, claro que sí. Carlos, el rey de Inglaterra, yo quería decir claro que sí, dije, claro que sí. Ese hombre por muchos años estuvo con esa mujer, mami. Con otras más, normalmente la mujer que engaña al hombre, lleva tantos años con él nada más, se le dedica a él como si fuera el marido, como si fuera su esposo, es así. Las mujeres están en estos momentos... Entonces, ¿tú dirías que las mujeres son capaces de dejar a su familia por ese amante? Ya que se involucran tan emocionalmente. Si no lo han hecho hasta ahora, no creo que lo dejan. Y si no lo hacen, ¿ustedes saben por qué? Porque la pareja esa, el amante, el amante que tiene, no le ha dado... O sea, ella sí lo haría, ella sí lo haría. Pero si no están seguras del lado de acá, si la pareja le dice... O el hombre también es casado, entonces no lo hacen. Para mí es que vendría un divorcio y romper la familia y hay que dividir los bienes. Y a esa hora hay que llamar a nuestras abogadas de CLS Law. Ustedes saben que nuestras abogadas, mis amores, hacen bienes y reíces. Hacen divorcio, hacen trust, ellos hacen todo, hacen inmigración. Así que si desafortunadamente te cacharon pegando los cuernos y ahora estás en divorcio, llama a nuestras abogadas. Mami, nosotras las mujeres somos infieles por venganza. Yo ahí estoy de acuerdo. Porque si me pegan los cuernos, te perdono, pero solo para pagarte con la misma carta. Y ahí sí se va a enterar hasta el que está ahí arriba en la NASA. Mira, muchas lo han hecho, muchas lo han hecho. Y verdad que a uno cuando te enpejan los cuernos y tú te enteras, a ti te sale así esa alma, porque yo se lo dije y todo. Ah, ahora te voy a pegar los carros. Casi me cogieron, oye, me cogieron por el cuello. Casi me cogieron, me cogieron por el cuello. Y ahora, no, no fue así, no fue así, no es así, no es así. Pero es verdad que a uno le dan ganas de hacerlo porque dicen, ¡Ostras, no es moda! Pues duele, duele después de tanto tiempo que te lo hagas. Pero yo creo que la infidelidad mayormente en actual de la mujer, ellas sí lo hacen por venganza en su momento. Pero no es en estos momentos, no es por venganza. En estos momentos es porque no se sienten correspondidas, porque no hay comunicación, porque no hay atención, porque hay otra gente que le habla más bonito. Pero tampoco se separan, Cammy, porque está difícil la vida. Y tú solo no puedes afrontar una renta, tú solo no puedes afrontar un mortgage, tú solo no puedes afrontar dos hijos, un hijo, tú solo no puedes afrontar todos los carros. Sobre todo no puedes afrontar a la sociedad, señalándote. Mira, ella es divorciada, pero es divorciada. Pero adivina qué, ella le pegó los cuernos al marido, se lo merece. Eso es muy fuerte, es muy fácil, es muy fácil jugar. Se lo merece, no, siempre es la mujer la que se lo merece. Por el estigmatismo que hay de que el hombre está bien que lo haga y la mujer está muy mal que lo haga. Y desafortunadamente con los años que llevamos luchando nosotros las mujeres por nuestros derechos, todavía no hemos podido estar igual que los hombres. No, todavía no. Todavía en nada, en ningún aspecto. Pero bueno, para que tú estés contenta este fin de semana junto con toda tu familia, nosotros te invitamos a Miami, tu Brasil, Rodicio, este restaurante familiar que tenemos, parque, mi amor, parque, para que los muchachos, usted los mande por ahí para allá. Yo los mande por ahí para allá. Usted se pone a comer rico. A romancear con su pareja, a darse cariñitos por aquí y por allá. Este restaurante tiene más de 16 cortes, mami, de carnita. Hay algún buen momento para reconciliarte si quieres arreglar la relación con tu familia. Este fin de semana tú le dices, mira, llégame a Miami y tu Brasil, Rodicio, que tenemos que hablar cositas. Y después dejamos a los muchachos en el parque de juego de ahí. Así mismo, y si no tienes muchachos, pero igual deja al gato, deja al perro, deja a quien tú quieras. Y te vistes bonita de 900 boutiques. Yali, te vamos a mandar a todas estas mujeres que nos están viendo. A ponerse guapetonas. Las pongas ahí como tú sabes, porque Yali se viste muy lindo. Bueno, es que toda la ropa de 900 boutiques, mami, viene escogida por ella, europea, y por marcas, y por personas que siguen la moda de Europa. La moda europea. Así que en 900 boutiques, ahí. Ah, y me viste a los niños lindos, obviamente, de Lili Leiva, de donde se visten mis dos gorditas, que producción nos va a poner una foto de mis gorditas vestidas de Lili Leiva. Es la ropa con moda española, mi amor. No puedes viajar a España, no hay problema. España está aquí, la boutique de ropa de niños. Te la traemos hasta acá. Te la traemos hasta aquí. Y quiero reiterar una vez más a todos ustedes que nos ven, ninguno de nuestros anunciantes son personas que nosotros no conocemos. Al contrario, es producto que consumimos, los servicios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nosotros nos acercamos a ellos y dijimos, mira, vamos a hacer este podcast. Porque sabemos, sabemos la calidad de los servicios de ellos, sabemos lo que ellos de verdad prometen, y por eso les dijimos, ¿quieren estar en nuestro podcast? Y ellos dijeron enseguida, sí. Bienvenidos sean. Mami, producción nos acaba de poner una pregunta, que se la llevó, por cierto. Producción, te llevaste la pregunta con lo buena que estaba. ¿La mujer es infiel por sexo, por amor o por compañía? O sea, que sexo y amor no es lo mismo. No, sexo, amor y compañía. Son tres cosas diferentes. Ay, coche, pero ¿sabes lo que es ser infiel con uno para sentarte así al lado? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues eso me siento al lado del que tengo. Ok, yo creo que... Pero no, pero a veces la compañía es grata. Pero es que buscas compañía en ese caso. En ese sentido, producción, lo que estaba diciendo es que tú buscas la compañía de alguien que te oye, alguien que quiera escuchar, alguien que te da una oreja para que tú, y un hombro para que tú estés ahí al lado y te pases la mano, te diga, claro que sí, todo va a estar bien, yo estoy aquí, te doy un beso, qué linda tú estás, 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 qué linda tú estás. Esa, por esa parte sí. Por sexo también, porque a lo mejor hay que verlo, hay que ver también lo que cada cosa tiene en la casa, ¿entiendes? Mami, pero es que tú... No todo el mundo tiene un tigre como yo. ¿Pero qué tigre? Si mi papá es un panda. Camila, que falta de respeto. Tigre tengo yo, de la malancia. Mira. A veces buscan sexo, porque es lo mejor lo que tienen. Mami, es que yo no creo que... El hombre, el hombre, el hombre... Mira, tú te casas. No necesitas algo. Ay, deberíamos tener un esposo de la bombita. Si alguno de ustedes sabe de algún esposo de la bombita, diga que no... Mami, mira, yo no creo que... O sea, si a ti no te gusta el sexo con tu pareja, a no ser que te casaste virgen, ya tú sabías eso en el noviazgo. ¿Para qué tú te vas a casar si tú sabes que tú vas a ser infeliz? Ese patrón también, ya... A lo mejor eso es lo que tú conociste. Y después cuando probaste el mantecado, dijiste, ay, espérate, lo que yo estoy comiendo es... Pero, ¿por qué entonces fuiste infiel? No fue por sexo, ma. Ahí empiezas por la compañía, o por el amor, o por la comunicación, o por otro. En realidad, no creo que el empezar, empezar a... Cambia, a lo mejor hay gente que se casa por conveniencia. Mami, si tú te casas por conveniencia, tú tienes que saber que tú tienes que quedar en ese matrimonio por conveniencia, porque si no, vas a volver a tu vida pasada. Pero por eso estás con un matrimonio por conveniencia, y sin embargo, tienes al otro, que es el que te gusta, ha sido tu sexo, y con eso no puedes hablar ni una palabra. Ay, mi madre. Mami, ¿qué tú crees de la infidelidad? A ver, ¿tú crees que la infidelidad sí es virtual? Es decir, que si yo me hablo con alguien en Tanzania, todos los días, ay, qué lindo estás, qué bonito, hacemos FaceTime de vez en cuando, pero en Tanzania no ha habido contacto físico. Lo que hay es contacto hablado, quizás puedes envolver las emociones también. Eso cuenta. Y cada uno con su tema. Eso, eso, eso cuenta, eso cuenta. Debe contar, porque lo más importante de una relación, y era lo que yo, yo estoy hablando. Si me vuelves y me dices comunicación, te voy a lanzar la taza esta. No, 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 no es comunicación, y estoy hablando de cosas personales, porque este tema no es... No, y no hablas nada personal, papi, apaga el televisor ahora mismo. Este podcast es para hablar de relaciones madre-hija, ¿entiendes? No, pero una de las cosas que yo, como mujer, y creo que ustedes también deben opinar, a nosotros no nos duele el hecho de que el hombre esté con otra mujer por sexo. A mí sí me duele. Déjame hablar. Puchi. Dami, déjame terminar. A mí sí me duele. Periquita María, que no sabe ni quién es ni no la conoce, te ha contado y tuviste ya tu hogar o lo que sea, te fuiste de ahí, que tú no sabes quién es, no hay involucrado en ningún sentimiento. Tú puedes meterle a la taza, pero no hay nada, no hay nada que él sintió. A ti te duele. Mami, a mí me duele eso también. Camila, bueno, será porque tú eres más joven. Yo que soy una persona ya mayor, ese no es el pollo del arroz con pollo. El pollo del arroz con pollo es cuando tú involucras sentimiento. Cuando ese hombre se preocupa por esa otra mujer que tiene, o la mujer se preocupa por ese hombre que tiene, ya empieza entonces a estar pendiente. Eso es lo que duele cuando involucras sentimiento. ¿A ti qué te importa? Eso no es jabón que se gasta. ¿A ti qué te importa? A mí sí me importa, a mí sí me importa. Puchi, no estoy cogiendo ideas, porque vas a coger un batazo más leo. Mami, yo te tengo una pregunta, porque yo lo hice. Si tú tuvieras un amante, ¿cómo tú le pusieras en tu celular? El nombre de una amiga. El nombre de una amiga. Mira yo. ¿Qué te pusiste? Yo tenía un noviecito, pero entonces a mí me gustaba otro muchachito y ese muchachito sabía que yo tenía un noviecito. Entonces yo le dije, entonces yo le guardé su nombre en mi celular como Abigail. ¿Y el nombre de una amiga? No, yo no tengo ninguna amiga que se llama Abigail. Es una razón, espérate, es una razón más fuerte para que vea. Y una vez, no sé por qué, yo estoy con el que, con el que, con el que está. Con Abigail. Con Abigail, no con mi novio. Con Abigail. Estábamos en el cine, creo, algo de eso. Y de alguna casualidad, él me llama y él se da cuenta que yo le tenía puesto a Abigail en el celular. Y me dijo, ¿qué? Le dije, mami, a mí lo único que me salió fue decir, es que tú eres lo primero, lo primero al letra del alfabeto es A, y me dijo Abigail. Y entonces por eso le puse a Abigail. Y se quedó así, pero fue, lo mejor que me salió fue decirle que, mira que tú le dije, es que tú eres lo primero, lo primero del alfabeto es la A y la B, por eso te puse Abigail. Y Abigail, pero no por dame, pero como te llamas Pedro, Carlos, Jesús, estás por ahí atrás, dime tú que se llama Just Danny, estás por ahí atrás al final. Mami, moraleja de este podcast de hoy. Está muy bueno este podcast, está caliente, y ustedes mismos quieren que comenten ahora mismo ahí abajo, díganos qué crees de este podcast, pero yo creo que la moraleja de esta conversación que tenemos madre e hija en el podcast, porque lo dice tu madre, es que nosotros las mujeres estamos más, involucradas sentimentalmente, más que el hombre en cuanto al amor, en cuanto a una segunda relación, y también de que nosotros somos más inteligentes, engañados. Moraleja para mí es, de este podcast, no descuides a tu pareja. Mujer, hombre, chivo, vaca, lo que sea que tengas, no descuides a tu pareja. Pero si no quieres estar con esa pareja, está por conveniencia, Cami. Bueno, eso es. Mami, pero es que si tú te casaste por conveniencia, te casaste por conveniencia, ahora asume eso. ¿Sabes? Gente que necesita papeles, Cami. Niña, pero eso, hermano, pero es que esa gente sabe que se va a divorciar después. No, 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 yo no estoy hablando de que se casa por dinero, estoy hablando de que se casa porque piensa supuestamente de que, mira, déjame enamorarme porque me conviene, porque... No, pero es que eso nunca fue una buena relación. Eso es un tema para otro día. Ustedes por ahora, comenten ahí abajo, déjenos un like, suscríbanse al canal, compartan este podcast, los queremos, los amamos. Esto es Porque lo dice tu madre.